Estoy muriendo, esta agonia me tiene mal Dame un remedio, una semilla bastará Que sin su amor no puedo más Doctor, recétame algo Doctor, que sin sus besos moriré Estoy temblando, doctor, y creo que ya no aguantaré Vicky no puedo elevar Doctor, recétame algo Doctor, que ya no puedo respirar Y sin embargo, doctor, solo su amor me salvará Y así podré volver a luchar Doctor 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 Gracias.